Bueno muchachos, vamos a meternos en esta... vamos a ir a esta misión solo, a ver que nos desea, nos une. Voy solo, voy solo. Voy solo, muñeco, voy solo. No sé qué me depara la vida, no sé qué me depara el destino. No sé si moriré en combate, no sé. Voy solo. Y ahora a mi familia que la amo. Me morí repartiendo democracia en el espacio. Voy solo, voy solo. No sé si es que en cualquier mundo uno no es solo, porque no lo vuelve a mierda. Listo. ¿Dónde caí? Ni la más remota idea de dónde caí. Bueno, lo primero que vamos... Vamos a mandar la baliza. Mide la tiranía. La emergencia está de su lado. Pin, 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 pin. Desplegando baliza de SOS. Para que vengan los blindos, me ayuden, me ayuden. Listo, vamos a activarla. Listo. Ya la activamos. Ahí hay uno, ya se unió uno. Puta, ¿pa' dónde voy? Bueno. Vamos. Vamos a destruir el... Vamos a hacer esta misión primero. Misioncita que vamos a hacer por acá. Lo importante es no encontrarnos con los bichos. Todavía no. Estoy solo, mano. Uy, maldita, pero hay un bicho. Yo creo que es ahí. No. Para allá. Vamos para allá. Vamos. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Estructor aliado, uniéndose a escuadrón. Listo, perfecto. Uy, maldita, aquí hay gente, aquí hay gente. Uy, no sea maldita, pero qué maldita. Recargando. Bien, bien, bien. Me mató, me mató, me mató, me mató, me mataron. Solicitud aprobada, enviando refuerzos. Listo para liberar. Me acompleo, me acompleo. Oh, check it out. No, 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 no. Damn. Espere, muñeca, esperelo. Reggaido. Ay, puta. Matelo. Cargador vacío. Pero carguen, loca. ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Uy! Casi me mata este loco ¡Vamos por ahí! Es lo que hay que hacer acá Hay que destruir alguna vuelta ¡Vamos a tirar las granadas! ¿A morir o no va a morir el perro? ¡Vamos a tirar las granadas! ¡Puera ahí! ¡No me murió! ¡Ah! ¡Ya está muerto! ¡No me murió! ¡Ah! ¡Jugas! ¡Fuck it! ¡Ah! ¡No sea marica! ¡Ah! ¡Porra! ¡Porra! ¡Escucha! ¡Auro, mano! Esa es que le vamos a echar la misión principal todavía Al noroeste ¡Al noroeste! ¡Al noroeste! ¡Olvídalo! Solicitud aprobada, refuerzos en camino ¡La democracia ha aterrizado! ¡Aquí hay que hacer acá! ¡Aquí hay que hacer algo! ¡Avanzada de bichos! ¡Aquí hay que hacer algo! ¡No hay nada que hacer acá! ¡No! ¡Vamos por ellos! ¡Pues pucha! ¡Es que nada más no he visto muy bravo! ¡Uy! ¡Qué pasó ahí! ¿Qué pasó ahí, muñecos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? ¿Por qué me destruyeron así? ¡Listo para liberar! ¡Listo! ¡Vamos por ellos! ¡Señalando mapa! ¡Al noroeste! ¡200 metros! ¡Ay! ¡Pucha! ¿Qué pasó acá? ¡Qué fue eso! ¡Se fueron sin mí! ¡Me dejaron botado! ¡Esto es para ese! ¡Esto es para ese! ¡Vere! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ojo! ¡No me juega! ¡Avanzada de bichos a la vista! ¡Prepárense para exterminarlos! ¡Uy! ¡Se amariza! ¡Liberte una taza de ¡Liberte! ¡Liberte una taza de ¡Liberte! ¡Liberte otra! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Listo! ¡Se quería morir! ¡Ya murió! ¡Muestra! 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 200 metros Recargando No se hagan Queo, queo papi, queo, queo, queo Queo, 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 queo Queo, queo, queo Última la encarga Cargando el vacío Cargando el vacío Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Rufando granada Cargando el vacío Cargando el vacío ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Este mal ya se dirigió para allá Vamos para allá, vamos al nido Este mal ya va a ser la misión Por acá vamos andando gallo Vamos al nido, vamos al nido Vamos al nido Cansado, está cansado papi, pero relájese Uy, ojo Esa penumbre me... Me preocupa Aquí hay cositas, aquí hay cositas Tengo una muestra Hay muestricas, hay muestricas que me sirven para mi nave porque no tengo... Cargando ubicación Voy para ahí, voy para ahí I got a bunker on you, Bo Ok, 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 ok Voy, voy, voy Vamos a quitar una muestra rara, me quitaron una muestra rara Suministros Ah, se la llevaron todo esto, marica Vamos para arriba Ah, esta misióncito está... Está... Hay que irse, parche I got something over here Solicito un caminante Quedan 30 minutos para la misión No que sea marica, se Oh my god, holy shit Estructura de colmena termina, destruida Esta marica nos mato, wey Túnel de bichos Solicituda aprobada, refuerzos enviados No me mate, que nada mate Veliú Uy Ehhhh ¡Los mataron! ¡Rata, rata, rata, rata! ¡Me estoy detengrando! ¡Por la prosperidad! ¡Lo mataron, lo mataron, lo loco! Recuerzo, recuerzo. ¡Ting, ting, ting, ting! Ahí, ahí. ¡Ah! ¡Me mataron, me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron, me mataron! ¡Lluchada! ¡Lluchada! La van a matar, la van a matar loca La libertad nunca duerme Que se van a estar en el otro lado La democracia ha eternizado Vamos, vamos, yo lo apoyo, yo lo apoyo acá Necesito apoyo aéreo Vamos que yo lo apoyo, vamos que yo lo apoyo Mata, ah, puta Reforzando Listo para liberar Ahora, corra, corra loca, corra Solicito ataque orbital Ataque orbital en camino Necesito un ataque orbital Ataque orbital en camino Avanzada de bichos a la vista Prepárense para exterminarlos ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ah, este perro me mató, güey Presupuesto a la refuerza Reportando Me alcancé a reír La demostración Solicito la aprobada, refuerzos enviados Me vuelvo al combate ¡Toma esto! ¡Paxiitadrán ¡Paxiitadráигare team Bíjame un buen alterración Buena pimal Buena pimal ¡Paxiitadrá! ¡Paxiitadrá! ¡Paxiitadrá No, de partí ¡Px3! ¡Paxiitadrán! Me iban a matar Corra loca Corra, corre, corre Por donde voy No se ve ni por donde voy Yo estoy corriendo como una rata Creo que me salve Estamos en el nido, estamos en el nido Vamos para el nido Vamos para el nido Vamos para el nido Vamos a tirarle la órbita en el nido Solicito ataque orbital Necesito un ataque orbital Necesito un ataque orbital El cargador vacío Estás disparando el ataque orbital No La libertad nunca duerme Recargando el partido Recargando No 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 por hacer solicitud aprobada refuerzos en camino listo para liberar esto para liderar para repartir democracia maestra granada y 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 de libertad impare loca me mataron estos atacas me mataron weón y ya no tenemos refuerzos, ya quedan en un solito me mataron weón uy en un minuto ah mira el otro comando que se lleno si que p***** le da a cubrir su mano no es que solo veo un animalote grandisimo jaja marica que perro su b***** que perro su b***** que perro su b***** vamos a ver Tenemos que volvernos a recuperar. Tienen que aguantar 31 segundos. Correle, correle. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, ya, ya. Refuercillos, refuercillos. Autorizado, autorizado. Quedan 20 minutos para la misión. Solicito refuerzos. Solicitud aprobada. Enviando refuerzos. Tenemos que aguantar. Reportándome en el frente. Y yo voy a hacer que yo voy bien malo. Cargador vacío. Ah. Libertad para siempre. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Report. Solicito ataque orbital. ¡Ay! ¡Qué perro ese! Son dos, son dos. Venga, 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 puta. Venga, 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 venga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale! Son muchos, cúbano. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Avanzando de bichos a la vista! ¡Prepárense para exterminados! ¡Ay! ¡Tacuchuco! ¡Qué perro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está, mi amigo? ¿Qué hizo? ¡Alejos, Alejos! ¡Venga, venga, venga, venga! La verdad es lo que hay, pues ya lo traímos a la vida. ¡Venga, vamos a la historia! ¡Ah, pues, que te lo mataron, güey! ¡Ah, pues, que te lo mataron! ¡Bichos, al sur! ¡Ah, que putas corremos! ¡Ah, que putas corremos! ¡Recargador vacío! ¡Recargando! ¡Necesito un ataque orbital! ¡Encontré algo! ¡Ahí, puta! ¡Perro! ¡Órale, córrele! ¡Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba! ¡Ay! Encontré algo Toca, toca eliminar los huevos de acá Ahora me voy a dejar matar todavía Los huevos están a la frente, ahí están los huevos Voy por ellos, voy por ellos Voy por los huevos, voy por los huevos Solicito refuerzos Objetivo cerca Solicito ataque orbital Solicito armas de apoyo El destructor aliado ha abandonado el escuadrón Ay, este huevo se fue y nos dejó solos Este perro Hay que destruir los hueitos Uy, Samaritza Listo Venimos de acá, venimos de acá Listo Oh, ya nos vamos Ya nos vamos Ya vamos a pedir la extracción, papi Le voy a pedir la extracción Ay, parce Lo mataron Y yo que soy una hueva para esto acá Solicito una extracción La puta A que corremos Duke ¡Fondos adicionales para refuerzos aprobados! ¡Última recarga! ¡Tengo estimado un minuto a 30 segundos! ¡Reforzando! ¡Necesito un ataque orbital! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mató esta rata, hombre! ¡Ah! ¡Los mató, güey! ¡Los mató a todos! ¡Ah! ¡Los mataron a todos, parso! Para cumplir una misión ¡Los Helldivers no están en zona de extracción! ¡Aterrizaje abortado! ¡Alecimos todos! ¡Tararán! Extracción fallida Recen por nuestras almas Díganle a mi familia que los amo ¡Alecimos todos! ¡Alecimos todos! ¡Alecimos todos!